Estamos en información local, el Congreso Nacional Ciudadano, esta organización surgida en Monterrey, que encabeza de Gilberto Lozano, busca interponer denuncias penales en contra de la actual diputada federal, Bárbara Botellos Santibáñez, junto con el exgobernador panista, Juan Manuel Oliva Ramírez. En ambos casos, la acusación es de espilfarro, uso indebido de recursos públicos y abuso de funciones. Así lo dio a conocer el propio Gilberto Lozano, quien estuvo en León en estos días. Pretende que los políticos se hagan responsables del juramento que hicieron de cumplir y hacer cumplir la ley y que si no, recibirían la demanda de sus conciudadanos. En el caso de la exalcaldesa Bárbara Botello, actualmente diputada federal, dijo que mañana llevarán un exhorto al Congreso para que inicie una investigación y una auditoría en su administración, además de una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, acciones que encabezará el abogado Leonés Vicente Hernández. En el caso de Juan Manuel Oliva, exgobernador del estado, Lozano indicó que hay una posibilidad de acusar penalmente al exfuncionario por el desfalco y el despilfarro de su sexenio. Para ello busca que los ciudadanos se organicen y hagan las respectivas denuncias. Así lo planteó ayer este líder social. Entonces hay una serie de cosas que vamos a empezar a armar desde la ciudadanía para poder poner la basura en su lugar y que escarmiente cualquier rato parásito que haya en el gobierno. Si los servidores no nos sirven, los vamos a quitar. Nosotros creemos en la revocación de mandato de facto. Eso de que si no pueden, renuncien, no sucede. Cuando tú tienes un perro que trae hueso en el hocico, no lo suelta más que a patadas. O con la unión de pueblo. Lo que vamos es unir al pueblo.